qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy voy a jugar con con Juan solamente que se puso otro nombre lleno de odio hacia mí bien, pues vámonos rápido yo le digo ser PH, le dijimos no ahí está, él elige ser Luigi bien, pues entonces a ver qué pasó, va a cambiar de mono a quién va a elegir a Mario eso es interesante que elija a Mario bien, pues vámonos ahora sí, vámonos rápido de Juan me odia pero ni modo, pues qué hacer puedo hacer un, dos, wow hay rivalidad aquí, es un juego es competencia a ver, a ver, a dónde va él dónde irá, pobre Toad y digo, ya lo vi a él y digo, aquí va a ser frente a mí bien ahí está, vámonos me busco unas dos cosas que son mías porque me pueden dañar Virgo bien, hacemos esto hacia atrás a ver, el Toad viene conmigo, va pobre Mario pero ni modo, es un juego de carreras hay rivalidad aquí Big Shoe ah, ok, ya me lanzé esa cosa y esa cosa viene directo contra mí contra la mismísima PH pero como ahorita ando con suerte estoy seguro que en esta ocasión voy a acelerar de volada eso, así PH acelera de volada no tardes miles de millones de años en acelerar me voy a llevar esto por si algún imbécil se aproxima por detrás mío sí ahora sí a ver, a ver, a ver me voy a llevar el Toad conmigo sí, me lo voy a llevar él me puede proteger los lomos o las espaldas por así decirlo Big Shoe bien, él ya viene aquí muy cerquita, ¿verdad? ya viene aquí muy cerca voy a dejar un premio aquí quizás caiga no puede ser a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vámonos por aquí hay que escondernos hay que escondernos de esa cosa porque ahí ya está listo genial genial así le grita el Mario bien pues esta estuvo tranquila porque él tuvo muchos problemas pero pues las siguientes no creo que estén muy tranquilas voy a poner aquí te lograste recuperar eso es muy bueno bien vámonos entonces al siguiente nivel a ver ven les digo que ese Juan me odia ¿por qué se puso así? a ver pero si será Juan bien el sello de que es Juan chicos va a ser que dropee sí ese va a ser el sello o la prueba que si es Juan ay, ay, ay ay, ay, ay no mentes ese Bowser tiene ahí está ese Bowser no mentes ese Bowser cuántas estrellas tiene hace rato yo sé que llevaba estrellas y ahorita lleva otra vez no mentes esa cosa otro poquito a ver, a ver, a ver, a ver aquí aquí vámonos con Curia y con cuidado ese Mario pasa a toda velocidad ¿a quién le pegué? mi idea ¡ay, rayo! duraste demasiadísimo Time ah, genial a mí también me dieron uno y eso obviamente es bueno a ver, a ver, a ver bien bien, bien bien, bien bien me voy a llevar esta cosa porque la puedo precisar sí ah, genial yo creo que ya las perdició genial ya, genial ya desperdició todos bien protégete PH protégete ¿a qué hora piensa llegar esa cosa? no mentes gracias todo no mentes vámonos por aquí pegadito pegadito no mentes genial gracias Yoshi no mentes lo pone me salvé me salvé la verdad me salvé me salvé me pudo me dieron muchos caparazones me salvé de un montón que le dieron bien menos de volada a ver vamos a comenzar un dos go por ahora mmm Big Shoe bien mmm Big Shoe a ver ahorita yo tengo esta cosa va a ver a ver a ver que le irán a dar a él mmm mirigó que le irán a dar ay dios mío que barbarie por qué me ponen el juego tan complicado ah genial chocaron esos esas cosas chocaron allá atrás de la tortuga del gran tortugo que está allí a ver a ver a ver a ver vámonos vámonos ay aguas 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 con esa cosa no mentes pues cuánto tiempo le duró el hongo mmm a ver a ver a ver que hay que tener curia y si me alcanzó esa cosa ay no atrapé nada hay dios mío qué barbaridad ah genial que se fue por allá es que este rayo va a durar una eternidad no vente segundo lugar le dan rayo a ver a ver a ver a ver mmm a ver a ver a ver a ver a ver a ver dónde viene él lo voy a dejar aquí ahora a ver 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 ya estuvo bien eso una estrella no mentes genial qué barbaridad él por qué se atrasó él iba adelante de mí o yo lo rebasé en algún momento no sé la verdad no me di ni cuenta pero no lo pones pero no pero no lo logró lo pones xd le pones ya solo falta el desierto sí ya solo falta el desierto chicos vamos a ver qué tal nos va aquí un dos go este mario inicia muy rápido y go ay a ver a ver a ver a ver a ver a ver un momento otro poquito y si le le atino ahí está vámonos aquí hay que pulsar el ay seyoshi me quitó el turbo que otro poco y si logro y 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 bien pues yo me voy a llevar estas cosas pueden ser muy útiles y muy necesarias y 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 por uno una orillita ese wario era mi protector ahora ya no tengo a ver ah genial ya uno ya hice a guiñade a la lista pixu mmm y digo pixu a ver a ver a ver a ver a ver mmm donde viene el mmm el ya viene cruzando la meta a ver a ver mientras tanto pues yo no me voy a confiar bien oh wow que le irán a dar eso me preocupa lo que le vayan a dar eso me preocupa lo que le vayan a dar a ver que le dieron oh le dieron de esas cosas bien ahorita mientras aquellos no se sacrifiquen todo bien ahí está pues yo creo que ya seguro que llegué a ver 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 ahí está he llegado no mentes se toa pues ya quedó chicos le voy a poner casi casi te gana el toas casi te gana el toas ten cuidado de hacer eso en la meta bien lag stat lag reset pues listo ya quedó chicos pues hemos concluido hemos terminado ya quedó la primer la primer carrera y si chicos ya mi estimado amiguísimo ya ya dropeó pues si si era juan entonces este juan me odia tiene ira tiene odio contra mi por si yo no le hago nada de vez en cuanto si pero es muy rara la vez que barbaridad que barbaridad pues bueno chicos hasta aquí hemos llegado ya no se pudo seguir más pues bueno nos quedamos aquí con este pecesote nos vemos chicos buen día